Las lechuzas, búho, caburé y lechuzones son aves rapaces de hábitos diurnos crepusculares y nocturnos. Los ojos son grandes y están dirigidos hacia adelante. El cuello tiene gran movilidad, lo que les permite tener un gran campo visual. El pico es corto, curvo y filoso. Algunas especies presentan plumas alargadas en la cabeza. Las patas son fuertes, con los tarsos y los dedos cubiertos con plumas. Las uñas son filosas. Carecen de buche y los materiales no digeridos como los pelos y huesos son regurgitados en forma de bolos llamados egagrópilas. Se alimentan de aves, mamíferos, insectos, peces, anfibios, reptiles. Nidifican en huecos, nidos abandonados por otras aves, cuevas, en plataformas y en el suelo. Ponen huevos blancos. Frecuentan bosques, selvas, áreas rurales, arboledas, palmares, serranías, montañas y estepas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.